El microscopio es el instrumento científico más exitoso de toda la historia. Veamos algunas razones del porqué. No solamente existen más de 25 clases de microscopios, dependiendo como de la necesidad de uso de esta herramienta, sino que es la herramienta número uno en investigaciones médicas y biológicas. Es la principal y única herramienta de numerosos técnicos, tecnólogos, profesionales, etc. Ha producido por lo menos cuatro premios Nobel galardonados por inventar un microscopio, cada uno. Y existen numerosos premios Nobel galardonados por sus descubrimientos bajo el microscopio. También ha dado nacimiento y desarrollo por lo menos a 84 o más especialidades, ciencias, disciplinas, o como se las quiera llamar. Primera clase, microscopio compuesto, o microscopio óptico estándar, o microscopio óptico de luz o de campo claro. Fue inventado por Zacharias Hansen en 1590. Utiliza dos sistemas ópticos, por eso se llama compuesto, o clases de lentes convergentes alineadas que refractan la luz. El objetivo que proyecta una imagen y el ocular que la amplía. La muestra debe ser transparente o muy delgada y debe ser iluminada a trasluz. Proporciona ampliaciones de imagen entre 40 y 1500. En relación con los oculares, este tipo de microscopios pueden ser monoculares para observaciones breves, o binoculares para observaciones largas, y polinucleares para varios observadores. En relación con los objetivos, el microscopio compuesto tiene hasta 5 lentes de diferente aumento. Adicional al sistema óptico, el microscopio compuesto consta de un sistema de iluminación para graduar la cantidad de luz, y un sistema mecánico de tornillos para enfocar y para avaliar la iluminación. Es el microscopio más utilizado en el mundo y la herramienta que más ha ensanchado los conocimientos de la biología y de las ciencias en general. Segunda clase, microscopio simple. Inventado por Anthony van Lubenhoek en 1674. Es el microscopio más básico o elemental. Utiliza una sola lente convexa, por eso le dice microscopio simple. Y proporciona hasta 275 aumentos de la imagen del objeto en observación sin sistema de iluminación. Tercera clase. Microscopio de luz polarizada o polarizador o petrográfico. Inventado en 1828 por Nicole, quien utilizó luz con ondas que pueden oscilar en más de una dirección. Se trata de un microscopio óptico al que se le ha añadido un filtro polarizador. De ahí su nombre. De microscopio polarizador. Es decir, un prisma de calcita que se coloca por debajo de la muestra uno y otro por encima. Estos actúan como rejillas que dejan pasar solo la luz que vibra en un único plano, a lo que se llama luz polarizada. Se usa para poder resaltar estructuras, identificar sustancias cristalizadas, minerales, por eso también el nombre de petrográfico, o fibrosas como el citoesqueleto celular. También sustancias amiloides, asbesto, colágeno, cristales, deuratos y vitaminas, queratina, sílice, polen, algunos tejidos vivos bireflingentes como lactina y la miocina de los músculos y animales microscópicos. Cuarta clase, el microscopio compuesto invertido. Fue inventado por Laurence Smith en 1850. Es una variación del microscopio compuesto en la que el sistema óptico está en posición al revés, por eso es que se le dice microscopio invertido. Y al revés en el sentido de que la fuente de luz está dispuesta sobre la muestra, apuntando hacia abajo, mientras los lentes objetivos están por debajo de la muestra, apuntando hacia arriba. Existe al menos tres versiones de este tipo de microscopio, el industrial, el fluorescente y uno con monitor LCD. Presenta la ventaja de poder observar cultivos enteros o grandes muestras en estado natural, como por ejemplo cultivos celulares vivos, sin preparación previa, y monitoreo de crecimiento y comportamiento poblacional de células cultivadas, como por ejemplo embriones, epitelios, colonias, ya sea de bacterias, de hongos, etc. Quinta clase, Microscopio Estereoscópico o Estereomicroscopio o Microscopio de Disección. Inventado por Greenhouse en 1890. Es un tipo de microscopio que hace posible la visión tridimensional de las muestras. Consta de dos tubos oculares y dos objetivos pares para cada aumento. Ofrece ventajas para observaciones que requieren pequeños aumentos entre 2 y 40, y permite manipular la muestra mientras se la observa. Sexta clase, el Microscopio de Campo Oscuro. Inventado por el físico Sejismund en 1903, proporciona hasta 2.000 aumentos de imagen. Este microscopio está provisto de un condensador con una o dos superficies espejo, para iluminar oblicamente la preparación, haciendo que los rayos luminosos no penetren directamente en el objeto, pues éste los dispersa. El objeto se hace visible contra un fondo oscuro que tiene detrás, de ahí su nombre, de Microscopio de Campo Oscuro. Las porciones transparentes del espécimen quedan oscuras, mientras que las superficies y partículas se ven brillantes, por la luz que reciben y dispersan en todas las direcciones, incluida la del eje óptico que conecta el espécimen con la pupila del observador. Esta forma de iluminación se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin pigmentar, invisibles con iluminación normal, sin fijar la muestra, es decir, manteniéndola viva. También es muy utilizado en la observación de muestras de metal, para ver detalles superficiales con alta reflectancia. Séptima clase, el Microscopio Electrónico. Diseñado por Ruskin-Knoll en 1932. Por este diseño recibieron el Premio Nobel de Física en 1986. Usa electrones en lugar de fotones de luz visible para formar imágenes de objetos tan diminutos que se requiere aumentar su imagen un millón de veces para hacerlos visibles. Superan en ampliación a los microscopios ópticos, debido a que la longitud de onda de los electrones es bastante menor que la de los fotones. Es de enorme tamaño, pesa alrededor de una tonelada, lanza 100.000 voltios de electricidad a través de un filamento bañado de electrones contra una serie de lentes electromagnéticas, lo que permite ver el funcionamiento interno de las células, de las cuales el cuerpo humano tiene alrededor de 10.000 billones. Con el Microscopio Electrónico se puede comparar células normales con células anormales para entender un poco el origen y la patología de algunas enfermedades, o simplemente para hacer descripciones de células y organelos. Octava clase, el Microscopio de Fluorescencia Desarrollado en 1928 por Kohler y Sidentop, consiste en iluminar la muestra a observar con rayos de longitud de onda específicos, por eso se le dice Microscopio de Fluorescencia. Estos rayos son capaces de producir imágenes que resultan de la radiación electromagnética emitida por las moléculas que reemiten una mayor longitud de onda. 3. Requiere filtros de luz debajo del condensador y encima del objetivo. La fluorescencia detecta sustancias con autofluorescencia como la vitamina A o sustancias marcadas con fluorocromos. También determina la distribución, cantidad y ubicación en el interior de la célula de una sola clase de molécula. Muestra la ubicación, interacción y concentración de los iones, así como aspectos fisiológicos celulares, tales como la endocetosis, la exocitosis, entre otras funciones. Novena clase, el Microscopio de Contraste de Fases El invento de este microscopio en 1932, por ser ni que le hizo merecedor del Premio Nobel de Física en 1953, se basa en las modificaciones de la trayectoria de los rayos de luz, los cuales producen contrastes, por eso se le llama Microscopio de Contraste. Notables en la preparación, la técnica capta las diferencias de refracción de la luz debida a las diferencias de densidad de cada organelo, célula o tejido vivo y sin colorear, pues los colorantes dañan o alteran parcial o totalmente la muestra. Las partes oscuras de la imagen corresponden a las porciones densas, mientras las claras a las menos densas. Décima, Microscopio de Interferencia Clásica o Cuantitativa Inventado en 1930 por Lovardev, es una variación del microscopio de fases. Utiliza dos haces de luz separados con una separación lateral mucho mayor que la utilizada en microscopía de contraste de fases. Uno de los haces de luz atraviesa el objeto y el otro circula a su alrededor. El haz que ha atravesado el objeto se ha retardado, ha sufrido un cambio en su fase, en comparación con el haz directo. Luego se recombinan e interfieren, de ahí el nombre, de microscopio de interferencia, uno con el otro, con lo que se hallan las diferencias ópticas de fase para las diversas estructuras celulares, consiguiendo inclusive medir o cuantificar el peso seco de la muestra. Onceava clase, Microscopio Electrónico de Barrido o Escáner o de Sonda Inventado por Ardené en 1937, usa un haz de electrones que barre o escanea, de ahí su nombre, Microscopio de Barrido, la superficie de la muestra, formando imágenes tridimensionales de muy alta resolución de la superficie de la muestra, que puede ser del ámbito de la biología, la ciencia de los materiales,